En ellos la depresión suele pasar desapercibida porque los síntomas son menos evidentes. Además, ellos son menos propensos para reconocer que tienen sentimientos de tristeza o de pena. Ellos se manifiestan generalmente irritables, ansiosos, con síntomas físicos, aunque reciben un tratamiento, se quejan de dolores de cabeza, de trastornos digestivos. Ellos se preocupan mucho por su salud física. Además, ellos están tristes, se aíslan, están pensativos, el humor bajo, pierden el interés de aquellas actividades que antes les agradaban o les eran placenteras. También se quejan porque su memoria va bajando, tienen problemas en el sueño, generalmente tienen insomnio, dificultad para conciliar o para mantener el sueño. Bajo de apetito y conlleva también el bajo de peso. Hay varios factores. Tenemos el factor genético. Puede tener una depresión personal o familiar. Puede ser un factor biológico asociado con la edad. El proceso de envejecimiento tiene una serie de enfermedades. Asociado a esto, pues, la toma de una serie de medicinas que también favorece la presencia de la depresión. Llámese anticolinérgicos, los agonistas dopaminérgicos, los ansiolíticos, los corticoides, pueden también producir depresión. Podemos decir un factor ambiental o social. Ya todos sus amigos, sus compañeros de la misma edad pueden estar enfermos, discapacitados o ya han fallecido. Entonces, ellos ya no pueden comunicarse con ellos. Y además también un factor económico. La mayoría son jubilados. Entonces, la pensión es poca y son dependientes de otras personas. Bueno, lo más importante es que si sospechamos que algún familiar tenga síntomas de depresión, es bueno que acude a un médico, llegue a su diagnóstico preciso e inicie un tratamiento. Debemos de escuchar a los adultos mayores con paciencia, con ánimo y darle todo nuestro apoyo. Quizás realizar con ellos alguna actividad conjunta. Ya sea de tipo físico, de tipo religioso o de alguna actividad social. Ahora, si nos comenta ideas de muerte, ideas de suicidio, eso sí, debemos tener bastante interés y bastante cuidado. E informarle a su médico tratante o al psicoterapeuta para poder solucionar esto. Ahora, hay estudios que dicen que aunque retardan en el inicio del tratamiento antidepresivo, también se produce mayor menoscabo de ese bienestar familiar. Ahora, esta pérdida de interés puede derivar a cuadros de ansiedad, a cuadros de, digamos, de obsesivos compulsivos, cuadros de pánico, puede haber pérdidas de memoria, puede haber un consumo exagerado de fármacos, entre ellos el alcohol, puede haber cambios en personalidad, aumentar el riesgo de suicidio hasta actos violentos. Por otro lado, si es que están hospitalizados, son muy fáciles de tener complicaciones y aumentar la estancia hospitalaria. Bienvenidos.